Hola, hola, bienvenidos nuevamente a Conversando con Gio. Espero estén listos para tener una gran plática el día de hoy con la maestra en ciencias, Excel Rosales Contreras, que nos estará hablando de complejos de especies, polimorfismo contra especies nuevas. Hola, bienvenidos. Hola, Gio. Hola, Excel. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias, Gio. ¿Bien? ¿Y tú? Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación, Gio. De nada, al contrario, gracias a ti por aceptar. Un gusto. No, de qué. Es un honor para mí, Gio. Ok, bueno, pues vamos a dar inicio. Mientras se van uniendo más amigos, vamos a irte presentando. Este, bueno, pues tienes una licenciatura en biología para la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, maestría en ciencias por el posgrado en ciencias del mar y la hipnología, y actualmente eres candidata a doctor justamente en el doctorado en ciencias, el posgrado de ciencias del mar y la hipnología. Y como bien lo dices, tú, bueno, en la plática vamos a estar hablando un poquito de complejos de especies y polimorfismo con las especies nuevas. Bueno, pues vamos a dar inicio con esta charla. Y ya sabes, la pregunta obligatoria. Cuéntanos un poco tu historia, cómo fue que decidiste estudiar biología. Híjole, esa historia voy a tratar de ser bien breve, porque ya sabes que me encanta hablar, para el chisme más, ¿verdad? Bueno, pues realmente creo que sí desde niña tenía ya como ciertas tendencias, digámoslo así, por estudiar biología. Sin embargo, mi familia, yo crecí en una familia de comerciantes, ¿no? Entonces mis papás toda la vida estaban súper ocupados, siempre, siempre, toda la vida. Entonces mi papá, un día, como él era como bien curioso de los documentales por allá de los años 90, un día compró un cassette VHS, que era del biólogo marino Jacques Cousteau. Y entonces venía el VHS con un librito como tipo enciclopedia con fotografías a color, como de peces y de quinodermos y corales, un chorro de cositas, ¿no? Entonces tú ponías el VHS y cuando mirabas en la pantalla abajo decía, ver, página, sutanita, ¿no? Entonces ya en la página tú podías ver bien el animal que estabas viendo en la pantalla, entonces ya lo podías ver a detalle. Entonces cuando yo, pues me la pasaba sola de repente con mis hermanas y nos aburríamos, lo que hacíamos era eso, poner el VHS con el libro, y pues nos emocionaba ir buscando las páginas e ir viendo en la pantalla y decir, ¡Ay, es ese, es ese! Ese es el que viene aquí en la foto, ¿no? Entonces ahí leías abajo la descripción. Entonces, pues creo que de esa forma fue la que como que me empezó a entrar. Y pues yo ya conocí el mar realmente creo que ya grande, como a los 10 años. Un día que mi mamá dijo, pues nos vamos a Acapulco, ¿no? Pase lo que pase, ya me cansé de trabajar, nos vamos a Acapulco todos, ¿no? Entonces nos fuimos a Acapulco y pues fue la primera impresión de los 10 años. Pues el ver el mar realmente ahí frente a mí fue decir, ¡guau, ¿qué es esto? Porque toda mi vida, bueno, tenía 10 años, ¿verdad? Pero decía, bueno, ¿por qué nunca me habían traído a este lugar tan bonito, no? Y pues creo que de ahí, o sea, de ahí creo que en adelante siempre la tendencia, o sea, en la primaria mi materia favorita eran las ciencias naturales, en la secundaria tuve un profesor de biología que de hecho él era dentista, no era ni biólogo, pero él impartía la materia de biología. Entonces siempre al final de las clases, o sea, yo me quedaba, ya sabes, ¿no? Que en la secundaria te empiezan a enseñar que la célula, que cositas como de ese tipo, ¿no? Entonces ya yo me emocionaba un montón y siempre me quedaba al final de la clase con el profe a practicar de la biología, ¿no? Entonces yo fui amiga del profe, y pues tan amiga, pues también, ¿no? Entonces, pues ya iba yo como que en esa línea, ¿no? Pasé a la prepa y pues en la prepa creo que biología la llevas, no recuerdo si en quinto de prepa, creo que es en cuarto o en quinto, no recuerdo en cuál de las dos. Y pues me tocó una maestra súper pesada, o sea, que era como bien, bien estricta y bien enojona y fea, ¿no? Era en su persona. Pero la forma en la que ella enseñaba, o sea, realmente que te hacía las cosas que parecían como ciclo de Krebs, que te parecía algo súper complicado, o sea, es una forma tan dinámica y con tanta técnica que a mí se me facilitaba un montón. Y yo decía, es que esto es lo mío, porque yo lo entiendo muy fácil. A todo el mundo se le está haciendo difícil y yo soy la única que lo está entendiendo y me está gustando. Entonces, pues así fue como creo yo que dije, pues creo que quiero ser bióloga. Pero pues sí, también tuve dudas, ¿no? Porque antes de decir biología, quise estudiar medicina, y después de medicina quise ser químico-farmacobiólogo. Y pues al final me terminé decidiendo por biología. Sí, así fue. Ok. Súper interesante. Oye, y platícanos un poco, porque justamente tú no empezaste a trabajar con equinodermos, trabajaste con otro grupo, ¿no? ¿Qué fueron? ¿Peces o algo así? Sí, 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 yo comencé trabajando con peces. Como dijo Gio hace ratito, yo estudié en la Universidad Autónoma Metropolitana, aquí en Xochimilco, bueno, me quedé súper cerquita aquí en Calzada del Hueso. Y la realidad es que cuando yo hice mi examen de admisión a la UNAM, mi intención era estudiar medicina. Porque ya sabes, ¿no? Siempre está como la influencia de, no, pues es que de biólogo te vas a morir de hambre, mejor estudiar medicina, te va a ir mejor, siempre vas a tener trabajo, y si te va mal, pues puedes tener un consultorio particular. Entonces, cuando yo hice mi examen a la UNAM, yo lo hice para medicina. Pero a la par hice mi examen de la UAM para biología. Entonces, pues yo dije, pues ya en la que me quede, pues eso será lo que voy a estudiar. Entonces, al final me quedé en la UAM, en biología. Entonces, justamente en esta UAM, en la del campus Ochimilco, tiene un sistema escolarizado distinto al de las demás universidades que llaman el famoso sistema modular, en donde realmente no llevas materia, sino es como una temática general en todo el módulo, y eso lo estás viendo durante los tres meses. Entonces, en mi caminar de la universidad, pues casualmente siempre todos mis, todos mis trimestres que cursaba fueron enfocados como hacia ecosistemas marinos, porque eso también era otro tema, ¿no? Que te podía tocar un ecosistema terrestre o marino. Y digo, yo tuve la fortuna que siempre fueron como marinos los trimestres que me tocaron. Y terminé trabajando con peces, porque en una actividad de campo que nos llevaron al paro de bucerías en Michoacán, justamente, conocí a quien fue mi tutor de mi tecina de la UAM, que nos llevó a una práctica de campo justamente a recolectar equinodermos. Como por la, digamos que la curiosidad de querer estudiar los equinodermos y ser un grupo que nunca, pues sí, que realmente en la UAM nadie los estudiaba. Bueno, al menos en Ochimilco nadie los estudiaba. Pues yo me hice muy amiga de quien fue mi tutor de mi tecina de la UAM. Entonces, él trabajaba, él en ese tiempo ya estaba en su maestría, en el Politécnico, en el CIDIR, en el Poli en Oaxaca. Y salió, surgió un proyecto con contenido de estomacal de peces. Y me dijo, oye, ¿no quieres entrarle al proyecto? Pues haces tu servicio social y a la paro sacas tu pesina y fue súper rápido. Y pues me convenció en el momento y dije, bueno, pues vamos a entrarle a los peces. Y pues empecé trabajando contenido de estomacal de peces. Entonces, que me gustó, no me encantó, pero me gustó porque es complicado el identificar contenido de estomacal. Ok. Y ya posteriormente, bueno, te decidiste por hacer la maestría y llegas al posgrado de Ciencias del Mar. ¿Cómo fue ese paso? ¿Cómo llegaste, digamos, hasta la colección nacional de equinodermos? Sí, justamente con el doctor Solís. Híjole, te digo que yo tengo cada aventura. Honestamente yo, después de que terminé mi licenciatura, yo estaba muy enamorada. Entonces, tomé la decisión con mi novio, aquel entonces mi novio, de casarme. Ok. Entonces, pues nos casamos y pues yo ya, no que ya no quisiera estudiar, sino que pues yo decía, bueno, pues ya estoy casada, voy a disfrutar mi matrimonio y pues me embaracé muy pronto. Entonces, pues ya embarazada, mi esposo trabajaba en ese entonces, él también es biólogo marino justamente, él estaba trabajando en el Instituto de Ciencias del Mar con el doctor Sergio Licea. Estaba trabajando en un proyecto de identificación de fitoplancton en la laguna de Mañanquepec, recuerdo. Entonces, el doctor Licea un día le decía a mi esposo, oye Mitch, ¿por qué mejor no te metes a la maestría? Y con ese mismo proyecto, pues te titulas y pues lo trabajas y seguimos adelante, ¿no? Y tú vas avanzando. Y mi esposo dijo, ah, pues estaría padre. Entonces, llega mi esposo a la casa y me dice, oye, ¿qué crees? El doctor me está platicando que puedo hacer una maestría, que me pueden dar una beca. Y se le ocurre a mi esposo decirme, oye, ¿a ti no te interesaría hacer una maestría? Para ese entonces, yo te cuento que yo ya sabía que estaba embarazada, o sea, ya sabemos que yo estaba embarazada. Y yo le dije, pues sí, estaría padre, pero pues la bebé, bueno, no sabemos qué, la verdad, pensamos el bebé, y pues nos va a complicar un montón. Y le digo yo a mi esposo, pues tú inténtalo este, pues si te quedas, padre, y si no, pues ni modo, tocarás otras puertas, ¿no? Y me dice, ándale, pero vamos a hacer el examen juntos, que no sé qué, que si no te quedas tú, si no me quedo yo, ¿qué tal que te quedas tú? Y pues justo eso fue lo que pasó. Hicimos los dos el examen, y resultó que la que se quedó en la maestría fui yo, y él no. Entonces, cuando me entero que me quedo en la maestría, yo tendría, justo mi semestre iniciaba en agosto, y en agosto nací a mi hija. ¿Cómo crees? Entonces, pues yo dije, ¿qué hago, no? O sea, ¿qué hago? Ya me quedé, pasé la entrevista, pasé todo. Ah, y para, y digo, es importante señalar también, que justamente yo entré a la maestría con un proyecto en peces, no con un proyecto en equinodermos. Entré con un proyecto de ecología marina, de, ajá, de ecología marina en peces de una laguna costa de Nayarit. Porque justamente, cuando yo fui a buscar tutor, fui con el doctor Felipe Amescua, y él me dijo, sí, vente acá, mira, tenemos muchos ejemplares de colección, para que no tengas que salir a muestrar, y pues lo puedes hacer todo muy bien, ¿no? Y me pintó todo muy bonito, y todo, armamos todo, y todo quedó muy bien, pasé el examen, pasé la entrevista. Entonces, ya cuando a mí me aceptaron, yo fui a buscar a mi tutor para decirle, pues ya me aceptaron, ¿cuándo puedo empezar a trabajar, no? O deje que salga la criatura y regreso a trabajar. Y el doctor me dice, ¿qué crees? Lamento decirte que yo creo que te vas a tener que esperar o cambiar de tutor, porque yo me voy de año sabático, y no voy a poder estar contigo. Entonces, me voy un año de sabático, y pues no voy a poder. Entonces, justo para inscribirme, yo tenía que ya tener un proyecto bien definido, para empezar el, digamos que el semestre. Entonces, dije, piensa rápido, piensa rápido, piensa rápido. ¿A quién buscas? Porque realmente no conozco a nadie. Entonces, regresando un poquito a lo que te estaba platicando, el quien fue mi tutor de la tecina de la UAM, en su momento, cuando fuimos a esa práctica de campo al Faro de Bucerías, en Michoacán, uno de los asistentes de campo que estaba ahí, era Julio Arriaga, que yo creo que todos muchos de ustedes lo conocen. Claro. Entonces, yo cuando yo llegué al Instituto de Ciencias del Mar, yo conocía a Julio Arriaga, pero yo no sabía que Julio Arriaga estaba ya haciendo la maestría, o el doctor maestría, creo que la maestría ya estaba todavía, ahí en Ciencias del Mar. Entonces, no sé, me llegó ese chispazo y dije, ay, alguna vez Julio me contó que aquí había un doctor que trabajaba con equinodermos, y pues, no sé, ya que no voy a seguir con los peces, pues, quiero empezar con equinodermos. Entonces, pues, fui a explorar ahí al Instituto de Ciencias del Mar y encontré justamente, porque no es difícil encontrar el cúbico del doctor Francisco. Entonces, pues, llegué y, pues, lo que hice fue tocar la puerta, ¿no? Y, pues, sí, justo estaba el doctor y tuve la suerte que me atendió ese día, y, pues, empecé a platicarle justo el problema que había tenido del cambio, de que estaba un cambio de tutor, un cambio de proyecto, y él me dijo, está muy padre, está muy bonito todo lo que me dices, pero necesito que, primero, me traigas un currículum, era lo que hablaban todos la vez pasada, un currículum, para ver, pues, el famoso currículum, y necesito que más o menos pienses un proyecto, o qué es lo que quieres hacer, lo que quieres desarrollar. Pero, entre esa plática y mi ingreso a la maestría, pues, pasó casi un año. Pasó un año porque, justamente, como nació la niña, de alguna u otra forma en el Instituto no me dejaron inscribirme oficialmente, sino porque en ese entonces estaba en chance de tomar materias como oyente. Entonces, la recomendación de la coordinadora de aquel tiempo era que tomara yo mis materias como oyente a distancia algunas, mientras podía, pues, criar al menos unos seis meses a mi bebé, y después regresar. Entonces, cuando regresé, fue cuando ya llegué, ahora sí, con el doctor, que creo que ya ni se acordaba de mí, a decirle, ahora sí ya vengo, y vengo con todas las pilas para trabajar y, pues, ver qué se puede hacer. Entonces, me dijo, pues, date una revisada en la colección, me quiero que revises con qué grupo te gustaría trabajar, qué te gustaría trabajar de cada grupo, y cuando tengas eso, pues, regresas. Ok. ¿Y cómo fue que te decidiste por los off-your-videos? Pues, justamente porque, dada mi situación, digamos, familiar con mi bebé, porque era una bebé pequeñita, tenía que pensar en un proyecto también que no me absorbiera tanto tiempo, o sea, me refiero a que no me demandara tanto tiempo, tal vez, en salidas de campo y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, lo mejor, lo que vimos más conveniente en ese momento era trabajar, pues, con lo que había en la colección y con bases de datos de museos, del extranjero. Y al final terminamos armando un proyecto de biociografía histórica con todas las especies del Atlántico, veo fibros del Atlántico, porque era de lo que más material teníamos y lo que más se encontraba en las bases de datos, que no había tantos gaps de información. Entonces, al final, pues, más bien yo no elegía a los off-your-videos, ellos me eligieron a mí. Fue de esa forma que comenzamos a trabajar con las bases de datos, con la revisión de la colección y todo lo que había en la colección de especies de off-your-videos. Y, pues, así fue como llegué a la maestría, que, digo, se me fue rapidísimo, porque, pues, me embaracé de una segunda hija al terminar la maestría. Entonces, realmente se me fue como agua esa maestría. Claro, y al final, pues, sacaste un buen proyecto, lo que fue tu tesis de maestría, y digamos que quedaste enamorada de los off-your-videos, porque ahora regresas al doctorado justamente con off-your-videos. Si no hubieras ido con off-your-videos, bueno, ya sabemos que los off-your-videos son tus favoritos, pero ¿con qué otra clase o grupo te hubiera gustado trabajar, o te gustaría trabajar? Fíjate que esa pregunta que acabas de hacer es una pregunta que antes de, ahora marcamos nuestra vida antes de COVID y después de COVID, ¿no? Antes de COVID, platicaba yo con mis compañeros de laboratorio que definitivamente si no hubiera elegido off-your-videos, creo que mi otro grupo favorito serían los erizos. Ok. Creo que sí, creo que serían los erizos. Sí, creo que sí serían los erizos, porque, no sé si porque he estado un poco rodeada de gente que trabaja con erizos, y he visto un poco de cerca su trabajo, pero se me hacen súper interesantes. Y la morfología, aunque me parece un tanto compleja, me parece una morfología, compleja me refiero en la forma en la que está armado, ¿no? Pero creo que justo por el entrenamiento que tengo ya en off-your-videos, creo que se me haría muy fácil en erizos. Ok. Bien, bien. Bueno, y ahora, bueno, ya estás en el doctorado, igual sigues con off-your-videos, que es el favorito. Platícanos un poco de qué va tu proyecto. Bueno, pues para el doctorado, después de pensarlo mucho también, porque terminé la maestría y en lo que me decías si hacía un doctorado o no hacía un doctorado, justo porque la familia creció todavía. Claro. Pues sí, de repente el tomar decisiones de ese tipo, sí, hay que meditarlo mucho, ¿no? Pero al final pues sí me decidí en entrar al doctorado y pues el proyecto que propusimos fue trabajar con, no iba, con la intención de trabajar con off-your-videos de profundidad. Pero justamente como era un proyecto doctoral, tenía que tener como más, como explicar, como más robustez metodológica. O sea, no podía quedarme solo con la parte taxonómica. Necesitaba como meterle más cosas, justo porque era un doctorado, ¿no? Entonces lo que pensamos, el doctor y yo, fue buscar un grupo que fuera poco estudiado y que tuviera como muchas variaciones morfológicas o complicaciones morfológicas, pero sobre todo que fuera poco estudiado. Sí. Y pues la búsqueda, la primera tarea fue ir desde la colección a ver de qué tenemos más muestras. Y pues ahí surgió la idea de justo el proyecto que estoy desarrollando que fue con el género ofiocoma, que son especies, bueno, ahora ya no son, ahora ya las dos no son ofiocoma, ahora ya son ofiocoma, pero en ese tiempo solo había dos especies de ofiocoma estudiadas en el Pacífico Tropical Oriental, que fue el área que, digamos, que designamos. Yo había trabajado con el Atlántico, ahora me brinqué al Pacífico. Entonces, la idea era trabajar con el Pacífico, porque también esa área había sido menos estudiada que el Atlántico. Entonces, era como rascarle un poquito de lo que casi no se había estudiado. Entonces, pues tenemos un chorro de ofiocomas en la colección, muchísimas, muchísimas. Entonces, el trabajar con las dos especies que era ofiocoma, Alexander, perdón, y ofiocoma a Etiops, pues era como la clave, ¿no? Ya teníamos eso, ahora qué le vamos a hacer. Entonces, en esa revisión, digamos, rápida, nos dimos cuenta que había un montón de variaciones morfológicas en ambas especies, un montón, en muchos de los caracteres diagnósticos de la escena. Y, pues, entre las revisiones y entre lo que buscamos en la literatura, que era como bien contrastante, ¿no? Unos autores decían una cosa, otros autores decían otra cosa. Y al final, como que no había una coherencia, tal vez, entre los distintos autores sobre los caracteres diagnósticos. De repente, en broma, decía el doctor, el doctor me decía, no, es que en esa descripción entra una vaca, ¿no? Porque junto con los caracteres de la especie eran súper amplios, ¿no? Entonces, podían entrar un montón de especies similares dentro de esas descripciones. El tema es que nunca había causado, de alguna u otra forma, no había causado como un conflicto taxonómico tan grave. ¿Por qué? Porque solo teníamos esas dos especies, y si no era una, era la otra. Entonces, era muy fácil diferenciar a la una de la otra, tanto por la coloración como por unas bandas que presentaba Ofio como Alexandri, ¿no? Entonces, no era Alexandri, era Etio. Entonces, justamente eso que se obvió por mucho tiempo, porque se obvió tal cual, o sea, creo que para identificar una de esas ni siquiera clave iba, ¿no? Ya solo al verla sabíamos que era. Entonces, todas esas cosas que se fueron obviando, fueron como que dejando muchos gaps de información taxonómica. Entonces, nosotros partimos de este proyecto de la hipótesis de que ambas especies forman un complejo críptico de especies, y que morfológicamente nos cuesta trabajo poder diferenciar, pero creemos que hay otras especies. Entonces, lo que hicimos fue no quedarnos solo con la morfología externa, perdón, sino irnos más adentro. La morfología interna, que en los últimos años ha sido como algo que se ha estado estudiando en Ophibros, y ver esas variaciones ahora a nivel interno. Si las variaciones estaban externamente, en los caracteres diagnósticos externos, o también internamente. Entonces, pues de ahí nos aventuramos a empezar a revisar un montón de material. Digo, para los que saben, el revisar morfología interna es una técnica súper talachuda, que te lleva un montón de tiempo. Entonces, los que conocen a las Ophibromas son unos animalotes así de grandotes y gordotes. Tal vez son de los Ophibros más grandes que he visto yo. Entonces, la técnica de disección y de extracción de placas calcavia me lleva un montón de tiempo. Pero creo que ha valido la pena. Hemos encontrado sí, también variaciones a nivel interno. Sin embargo, sí, las variaciones son muchísimas. Son tantas las variaciones que nos está costando trabajo el poder delimitar morfológicamente especies. A la par de esta cuestión morfológica, de morfología externa, morfología interna, estamos trabajando con secuencias moleculares también. Como muchos saben, recientemente, justo el año pasado, salió un paper que vino a cambiarme también la tesis completamente. Salió un artículo que justo es de Timo Jara con una colega que estuvo aquí compartiendo con nosotros, con Lupita. Salió este artículo en donde hicieron una revisión de la familia y pues cambiaron la posición de la facultad. Ahora mi tesis ya no solo se estaba basando en el género piocoma, sino también en el género piocomela, porque una de esas especies fue transferido. Entonces, ahora había que meterme no solo a revisar el género piocoma, sino meterme a rascarle al género piocomela. Entonces, por así decirlo, se nos duplicó el trabajo, se me duplicó el trabajo y pues ahora era a raíz de este paper que digamos que dio un par de aguas también, el empezar a darle un giro a estas hipótesis que teníamos sobre el posible complejo de especies, sobre esta transferencia, en que si la sopiocomela, si la sopiocomela alexandria que fue transferida realmente se parece a una sopiocomela o no lo es. Entonces, empezaron a haber un montón de preguntas más, ¿no? Y estamos justo en el proceso de resolverlas. Y pues lo que logramos observar a través de la morfología interna y algunos de los resultados moleculares, porque aún no tenemos todo, es que todo parece indicar que esta transferencia de ofiocomela alexandria, más bien ofiocomela alexandria, para decirlo en términos sencillos, no es ni una ofiocomela, pero tampoco es una ofiocomela. Entonces, para nosotros, bueno, al menos morfológicamente y con las comparaciones que hemos hecho de los otros dos géneros, para nosotros es algo nuevo. Que justamente estamos en espera de estos resultados moleculares para poder comprobarlo, para poder corroborarlo. Y pues, tendríamos, digamos que biológicamente tendría mucho sentido. Tendría mucho sentido que ofiocomela alexandria representara un género nuevo en donde tal vez hay otras especies inmersas dentro de este género. Que no hemos, justamente no hemos delimitado porque hemos estado obviando en todo tiempo a esta especie. O sea, solo la hemos estado recolectando y etiquetándola y guardándola. Recolectando, etiquetándola, guardándola, sin prestar atención en estas variaciones morfológicas que podrían estarnos reflejando si se traten de algunas especies. Claro, o sea, podría haber muchas especies nuevas que ahora con este estudio que estás realizando tú, digamos que aquí va a ser como que eran los resultados que ahora están esperando los moleculares. Y puede crecer el número de especies. Sí. Y justamente algo que también nos llevaba un montón la atención es que el género es un género bien diverso. Y, digo, es mayor, es más diverso en el océano Indo-Pacífico en donde hay un montón de especies. Entonces, justo también una de las preguntas con las que inició este proyecto era como el ponernos a pensar por qué en esta región tan importante y tan grande, geográficamente hablando, el Pacífico Tropical Oriental, cómo es que solo tenemos una, bueno, tenemos solo dos especies de ofiocoma en aquel entonces. Ahora tenemos otras dos ofiocomelas que son pequeñitas y esta ofiocomela gigante, ¿no? O sea, ¿por qué solo tenemos una ofiocomela gigante y no tenemos más especies de ofiocoma como en el Indo-Pacífico que es súper diverso? Entonces, creo que este análisis, este trabajo que estamos realizando nos va a contestar muchas de esas preguntas, ¿no? Pensar que tal vez el género está radiando hacia esta área geográfica, el Pacífico Tropical Oriental y su punto de origen está realmente en el Indo-Pacífico y apenas está en ese proceso de diversificación. Entonces, justo eso nos va a resolver un montón de preguntas que nos hemos hecho y que hemos pasado por un montón de cosas, nos ha ocurrido un montón de cosas. Pero justo creo que ahorita viene ese boom de los trabajos con las ofiocomas, que en algún momento no sé si todos caímos en cuenta de repente, porque sé que también hay gente que está trabajando en otras partes del mundo con otras especies de ofiocoma. En el Caribe he trabajado yo con algunas y ahora me veo forzada a incluir algunas especies del Caribe con las que también he estado trabajando ya para poder, pues, comparar y poder como desembarañar un poquito toda esta problemática que hay con el género, con los dos géneros, más bien. Bueno, y hablando de esta problemática y todo esto, ¿cuál ha sido el mayor desafío o reto que te estás enfrentando? ¿O te has enfrentado hasta ahora? Híjole, pues han sido varios. Yo creo que todos, todos los, luego bromeamos, ¿verdad? Pero todos los doctorantes creo que nos enfrentamos a un montón de retos, desafíos, pero creo que uno de los más importantes y creo que para todos los que nos hemos metido en esto es un poco los recursos económicos que puede haber para la investigación, sobre todo en nuestro país. Que, pues, sí están, de por sí estaban limitados, pero ahora están más limitados. Entonces, justamente el proyecto que yo propuse está basado en morfología interna para lo que necesito, pues, microscopía electrónica de barrido, que no es una técnica barata, por así decirlo. Y está basado también en técnicas moleculares que tampoco son técnicas baratas. Y justamente también al ser un género, ser géneros bien complicados, el trabajar con un solo gen no nos va a ayudar mucho. Necesitamos adentrarnos a buscar más genes y poder compaginar todos esos resultados. Entonces, uno de los desafíos más grandes definitivamente ha sido encontrar el recurso económico. La verdad es que hemos movido cielo, mar y tierra para encontrar el recurso económico. Hemos tenido la suerte que ha habido colegas del extranjero que nos han tendido la mano, que nos han apoyado. Y, pues, entre poquito, unos nos ayudan aquí, otros nos ayudan acá, otros nos ayudan acá. Hemos logrado, al parecer, si todo sale bien y si COVID lo permite, el poder tener esos resultados. Porque ahora que ya tenemos el financiamiento, estamos parados en el mundo, ¿no? Pero confiamos en que prontamente esto va a salir y que vamos a poder tener los resultados. Y, pues, lo mismo con la microscopía electrónica está un poco limitado ese recurso, que antes dentro de nuestra institución lo teníamos, tal vez, por así decirlo, de forma gratuita. Ahora se ha limitado y, pues, nos está costando trabajo. Porque yo igual necesito un montón de fotos, muchas, muchas, muchas fotos. Y, pues, el tener que buscar ese recurso y buscar el espacio y buscar el tiempo y buscar la gente que pueda apoyarme a la toma de fotografías, pues, también creo que ha sido un desafío. Pero, pues, ahí vamos con la esperanza y la seguridad de que lo vamos a lograr. Y así será. Nada más esperemos que pase todo esto del COVID y con todo, con esas fotos. Y hasta ahora, ¿cuál ha sido tu mayor sorpresa con la que te has topado? Con lo que me he topado. Pues, justamente creo que fue este cambio, esta transición de género, de ofiocoma, ofiocomela. Creo que ha sido la mayor sorpresa que, de verdad, desde el año pasado, en inicios del 2019, pues, me ha venido taladreando la cabeza y me ha venido, pues, a la vez de que me trajo más trabajo, me ha traído más satisfacción y más ganas de seguir trabajando con el grupo, con el género, incluso con la familia. Entonces, sí, creo que estoy muy satisfecha, estoy muy contenta con el trabajo que he hecho, que también con ayuda de otras personas que me han enseñado, que me han sugerido. Creo que podemos encontrar cosas bien interesantes, ¿no? Y, pues, de entrada, justo por la situación de mi vida, porque tal vez yo sé que ha habido otras colegas que también tienen hijos, pero para las que tienen hijos sabrán que es todo un reto también el poder llevar el doctorado, llevar la casa, llevar a los hijos. Y, pues, realmente, para el tiempo que llevamos, nos hemos acoplado súper bien y hemos podido, pues, sacar adelante, pues, hemos podido sacar, y digo, hemos con mi esposo, que la verdad me apoyo un montón, hemos podido sacar adelante el proyecto y, pues, continuar con eso. Y sí, creo que esa ha sido una de mis mayores satisfacciones, el no quedarme en el intento, el no haberme quedado con las ganas de experimentarlo y, pues, estar ahí echándole ganas todavía. Claro, y eso es, es algo que hay que estar, tienes que estar muy orgullosa porque no cualquiera hace, está en un doctorado y lleva una familia, lleva una casa y, como tú lo dices, no es fácil, pero tampoco imposible y, digamos, que tú eres un gran ejemplo para muchas otras mujeres que no pueden estar en la misma situación y al ver, al tú compartir esta experiencia de que sí se puede, es como un gran ejemplo y una gran inspiración para muchas otras chicas. Bueno, invito a todos los que están conectados y le quieren ir haciendo preguntas de Excel. Mientras tanto, tú me podrás platicar, no sé, quién ha sido tu mayor inspiración o quiénes han sido tu mayor inspiración. Híjole, inspiración, digamos que laboralmente, híjole, hay un montón de gente que me inspira y creo que podría resumirla entre amigos y colegas. Creo que cada logro, cada éxito que veo en mis compañeros, en mis amigos, creo que me motiva a seguir, a decir, pues, yo también puedo. Y creo que hay algunas de las personas que más me han encaminado a continuar, a esforzarme, a seguir. Justo, digo, hablando laboralmente, profesionalmente, creo que una de ellas es Tania, que la verdad es que ella ha compartido sin, ahora sí que sin escatimar, ha compartido conmigo su conocimiento, ha compartido conmigo su amistad, la empatía y, pues, creo que la pasión también por los equinodermos, ¿no? Y creo que, al menos, personalmente, para mí Tania es un mujerón, la verdad, es un ejemplo de mujer, de profesionista y, pues, también, yo sé que, pues, también ha trabajado un montón para estar en donde se encuentre y yo sé que eso me motiva mucho a mí a decir, pues, yo también puedo. Y, pues, así como otros amigos, yo, por ejemplo, que me ocurre ahorita, veo a Brenda y yo, de verdad, cuando tengo la oportunidad de trabajar con ella, la verdad es una chava que contagia tanto la pasión por estudiar, por perseverar, por trabajar. Veo a Carlos, que se parte como un 400 mil, un Carlos, y saca adelante el trabajo, te veo a ti, que no te detienes ante nada y, aunque la gente te diga que no, tú eres Messi y sigues diciendo que sí. Y, pues, eso básicamente, pues, me inspira a seguir, ¿no? Y, pues, emocionalmente, espiritualmente, pues, definitivamente mi fe es la que me dirige a continuar, a decir, sí puedo, sí puedo, sí puedo. Y, justamente, yo sé que siempre hay un montón de controversia entre la ciencia y la religión, ¿verdad? Pero creo que uno de los pasajes o los versículos bíblicos que han marcado mi vida y que, de verdad, siempre me motivan cuando yo digo, ya no puedo, es este, en el libro de los filipenses, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando yo siento que ya no puedo y que ya voy a explotar, viene a mi mente eso, ¿no? Y creo que también mi fe ha sido la que me ha, me ha inspirado, me ha motivado a continuar a decir, sí puedo, sí puedo. Sí puedes, todas podemos. Justamente, el doctor Solís te pregunta que, si pudieras revivir a uno de los taxónomos que ya no existen, ¿a quién revivirías y qué le preguntarías? Híjole. Esa pregunta, fíjate que yo sabía que seguro iban a preguntar algo así. Y la estuve pensando, la verdad. Ya eres preparada. Creo que justo en el punto de mi vida en el que me encuentro, creo que reviviría a la doctora de Banay. Definitivamente. Porque ella fue la precursora a la que comenzó el estudio de los ofiocómidos. Entonces, justamente creo que si tuviera que revivir a alguien, sería la doctora de Banay y le preguntaría un montón de cosas. Y creo que una de las dudas más grandes que tendría sería preguntarle el por qué utilizó la placa dental para separar a los grupos. Entonces, creo que sí, la doctora de Banay definitivamente sería una de las personas que reviviría. He leído un montón de trabajos de ella y la verdad es que me encantan. Además de que es mujer, justamente. Fue una mujer que, pues la verdad también, pues sí, entregó su vida al estudio de los equinodermos. Y sobre todo yo, a través de sus escritos, yo puedo darme cuenta de la pasión que tenía por el tratar de entender, ¿no? Ahora con esta nueva filogenia que se hizo de la familia, muchos de los grupos que la doctora de Banay caracterizó, pero los dejó a nivel de grupo, ahora ya confirmaron molecularmente que esos grupos se convirtieron en géneros nuevos. Entonces, o sea, creo que sí, sería la persona a la cual reviviría. Ok. Pregunta Brenda, la cumpleañera. ¿Cuál ha sido tu experiencia con morfometría geométrica? Primero, muchas felicidades, Brenda. Yo sé que no te gustan las cosas en público, pero te mandamos muchas felicidades y que sigas disfrutando tu día. Entonces, la pregunta fue de... Otra vez, ahora recuérdame la pregunta. ¿Cuál ha sido tu experiencia con morfometría geométrica? Híjole, cuando yo me aventuré, más bien cuando el doctor Francisco me orilló, ¿verdad? A estudiar esta herramienta. La verdad es que hablar de morfometría geométrica cuando lo escuchas, da miedo. Personalmente, a mí me dio miedo. Porque te empiezan a hablar de matemáticas, de estadísticas, y yo siempre cotorreo con mis compañeros del espacio euclidiano y el no euclidiano porque fue un concepto que a mi cerebro le costó mil, ocho mil, el lograr aterrizarlo, el lograr entenderlo. Y creo que la morfometría geométrica es una herramienta que, particularmente en Equinormo, se ha usado poco. Se ha usado poco justo a lo mejor por un poco el desconocimiento, el alcance que pueda tener la técnica, pero yo creo que sí es una técnica que nos puede ayudar un montón a poder diferenciar grupos y, sobre todo, a nivel de morfología interna. Nos serviría para morfología externa, pero para los que hemos desarticulado placas, se dan cuenta que muchas veces lo que vemos por fuera no es como realmente está por dentro. Además que la estructura interna de las placas de los equinodermos nos revela también muchas cosas de su función. Entonces, la morfometría geométrica también nos puede ayudar a justamente esto, a entender cómo es que está funcionando, a entender adaptaciones a nivel ecológico, a nivel evolutivo. Entonces, creo que es una muy buena herramienta para trabajar en estudios taxonómicos de equinodermos. Y pues me ha ido, me ha ido, ahí voy, ahí voy. Todavía, de repente, con mis dudas y con mis procesos tratando de entenderlo todavía, pero ahí voy. Claro, peleando un poco con los lacmas, semilacmas y todo eso. Sí. Pregunta a los conejeros que qué tal tu experiencia buceando y ver a los organismos que trabajas. Ay, sí, ay, sí. Creo que fue una de las experiencias bien bonitas. Tuve la oportunidad de ir el año pasado a una práctica de campo con el doctor Francisco y con mis compañeros. Y pues de todo el equipo, pues la única que no sabe bucear soy yo. Entonces, el doctor Francisco, pues me veía, ¿no? Ahí muy entrada y los muchachos llegaban y sacaban sus animales, ¿no? Yo los veía y decía, pero ¿en dónde lo viste? Y cuéntame, ¿y dónde estaba? ¿Y cómo lo atrapaste, no? Entonces, me dice el doctor Francisco un día, el último día del muestreo, me dice, oye, ¿no quieres entrar a bucear? ¿No te da miedo? Y yo, no, creo que no. Dice, o sea, te avientas y pues baja. Te dejo mi tanque y te lo acabas. Y si vengas a tus animales, creo que será una experiencia bien bonita. El poder ver a tus animales vivos y no solo muertos, ¿no? Como siempre en la conexión. Siempre estás, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues ya entre, ese día iba Andrea, Carlos, Mariana, Daniel y el doctor. Pues entramos, bajé con el tanque. No bajé mucho, pero bajé con el tanque y pude verlos. Y pues ya, la verdad es que fue un momento bien bonito primero porque pude ver a los animales, decimos, a mis hijos los pude ver vivos y los pude ver ahí interactuando en su hábitat, ¿no? Y la verdad es que el verlos vivos te cambia el panorama completamente. El verlos moverse, el verlos cómo se esconden, la reacción que tienen ante la luz, ante los depredadores. La verdad es que sí, sí es súper emocionante. Pero creo que también fue un momento bien bonito al ver como la empatía, el cariño también con el que mis compañeros me ayudaron, me motivaron a hacerlo, ¿no? A hacer algo que yo pensaba que no podía o que no era capaz de hacerlo, ¿no? O hacer algo que tal vez de lo que yo me sentía un tanto excluida, ¿no? Pero ahora el saber que también puedo y que tengo la capacidad y la pasión para hacerlo. Y la verdad fue una experiencia muy bonita. Qué bueno que pudiste vivir esa experiencia. Ya vendrán muchas más. Pregunta Magda, ¿cuál es la característica de Ophiocoma Alexandri que te parece más rara o peculiar? De Ophiocoma Alexandri. Característica más rara. Pues creo que una de las cosas más interesantes que he visto en ella es esa secuencia que tienen sus espinas. Las espinas de los brazos de Ophiocoma Alexandri van aumentando, ¿no? Que van de cuatro a siete espinas, ¿no? Entonces vemos un brazo que cuando tiene las espinas, digamos que, ¿cómo decirlo? Como estiradas. Entonces vemos una forma así que después empieza a ser como gordita y después otra vez delgadita, ¿no? Y que definitivamente todo eso tiene un porqué. O sea, tiene una función. Que no lo vemos en Ophiocoma etiops. En Ophiocoma etiops no vemos tanto ese cambio, ¿no? En el patrón de las espinas, en la numeración de las espinas, ¿no? Pero justamente algo que a mí me llamó mucho la atención ya revisando la morfología interna y enfocándome un poquito en eso, es que me di cuenta de que a pesar de ser ejemplares ya adultos, sigue habiendo cambios en su porfología. Y eso es algo que al menos a mí me llamó mucho la atención y también me ha metido un montón de problemas para poder definir morfos, que aún siendo ya ejemplares adultos, siguen cambiando. Justamente esta variación en la numeración de las espinas, aún tú usando el mismo segmento, siempre va a ser variable, porque siguen cambiando, porque siguen creciendo. Entonces creo que ha sido un carácter que me ha dado mucho trabajo, pero se me ha hecho como súper interesante. También por la función que tienen para la alimentación. El por qué tener esas espinas tan alargadas justo un poquito antes de la mitad del brazo y por qué no después. Entonces sí me ha llamado un montón la atención ese carácter. Muy interesante. Pregunta Tania. De las estructuras morfológicas, ¿cuál específicamente consideras que tiene mayor información filogenética? Híjole, creo que lo que he estado yo observando justamente en ofiocoma, o por así enfocarlo a los dos, ¿no? En la familia, digamos. Creo que las placas laterales son bien importantes. Para mí la mandíbula y la placa dental también es muy informativa. Entonces de brazos creo que me quedé con las placas laterales e incluso con la forma de las espinas. Y en mandíbula me quedo con las, sí, justo con las placas orales y con las placas dentales. Pregunta Oroturio. Si te gustaría dirigir a estudiantes de licenciatura, o sea, que si te gustaría ser directora de tesis. Claro, creo que es algo de lo que me he tardado mucho. He tenido la oportunidad en el laboratorio de trabajar con una compañera como sinodal, como miembro de su comité. Hemos trabajado ahí muy cerca y también creo que la docencia es algo que me gusta mucho y que he dejado de hacer desde hace un montón de tiempo. Entonces, claro que sí me gustaría. Pues si alguien quiere, pues nos aventamos. Pregunta Brenda de Ed, ¿cuáles son tus caracteres morfológicos favoritos en ófibros? Caracteres morfológicos favoritos. Híjole, ahora que descubrí la morfología interna o que me adentré, ya no me quedé solo con la revisión de una morfología externa. Creo que de mis placas favoritas y de las más bonitas que he visto, creo que son las placas dentales. Yo cuando les enseño a la gente fotos de placas dentales, pues me dicen, guau, qué bonitas. Y hace poquito tuve, a la par he estado trabajando en un proyecto con ofiotríquidos también. Y pues también hubo que disectar y que revisar todo eso. Y pues igual la placa dental de los ofiotríquidos también es súper bonita. Por ahí con una ofioderma que también tuve la oportunidad con mi colega Daniel de disectar. Una placa dental fragmentada igual súper bonita. Entonces creo que mi estructura favorita son las placas dentales. Creo que sí me haría unas postales o un álbum de placas dentales. Ok. Oroturio pregunta, si fueras un ofiuro, ¿qué especie serías y por qué? Ay, pues sería una especie grande definitivamente. Porque ya el volver a vivir otra vida siendo pequeña, no. Sería una especie definitivamente grande. Y pues no sé, alguien alguna vez me había dicho que las ofiuras más feas que habían visto eran las ofiocoma éticos. Y yo no sé si yo ya le agarré el amor o qué pasó, que para mí son súper bonitas. Y si tuviera que escoger entre a Alexandri y a Etio, pues creo que me quedaría con a Etio. Se me hace súper bonita. Se me hace súper, o sea, es tan robusta, tan fuerte, tan grande. Sus espinas alternadas, no sé, me gusta mucho. Creo que sería una Etio o si no sería una ofiotrix lineata. Esa por delgadita sería. Pero sí, pero sí es súper bonita también. Una ofiotrix lineata. ¿Grande o delgada? Sí, grande y delgada, sí. Sería se grita, dice Morel. Sí, pues no importa, no importa. Ok, oye, ¿nos puedes platicar una anécdota curiosa, chistosa que te haya pasado? Ay, híjole. En el laboratorio es el laboratorio de las risas, un montón de anécdotas. Pero de las que tal vez pocos saben, o bueno, sí creo que varios saben. Cuando tuve la oportunidad de ir al Smithsonian, cuando estaba haciendo todo el proceso este que hay que hacer para poder irte de estancia, el doctor Francisco me dijo, cuando vayas al Smithsonian, apréndete bien el camino. Porque no te lo aprendes bien, te vas a perder. Y yo, ah, sí, sí, doctor, sí, sí me lo aprendo. Yo en mi cerebro decía, pues qué tan complicado puede ser entrar y salir de una colección, ¿no? Y justo llegando el primer día del museo, pues no, no me perdí el primer día. Creo que fue el tercer día, que para los que han ido, todos los, digamos que todos los, antes de entrar a las colecciones, hay unas puertas que solo se abren con una tarjeta de acceso. Pero todos los puestos son exactamente iguales. O sea, todos, todos son exactamente iguales. Entonces tú puedes salir por una puerta, entonces del otro lado todo es igual y puedes estar a la contraria al edificio. Pues ese día ya me iba yo del museo y pues creo que ese día se me olvidó el camino y salí por la puerta equivocada. Entonces con tu tarjeta, pues abres un montón de puertas, ¿no? Entonces yo lo que buscaba eran puertas, ¿no? Entonces cada vez que encontrar una puerta, yo abría una puerta. Cada vez que encontrar una puerta, abría una puerta, ¿no? Entonces hubo un momento en el que me quedé encerrada frente a una puerta de vidrio que daba hacia afuera del museo, que era, me imagino yo que era como una salida de emergencia del museo. Pero ya, o sea, después de eso ya no había forma de, ya no había puertas, ya no había forma de salir. Y dije, ¿y ahora qué hago? Justamente, como era una salida de emergencia, había un policía que estaba cuidando, me imagino, porque ya era noche, ya eran como las nueve, diez de la noche. Había un policía que justo estaba cuidando la puerta esta de vidrio. Entonces yo empecé a tocar en el vidrio, así, tac, 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 hasta para como llamar la atención del policía. Y pues, aparte, era un policía de... El idioma, la forma en la que él hablaba, como que yo no lo entendía muy bien, porque también era el inglés. Entonces, el tratar de explicarle al policía que me había quedado encerrada y que si me podía ayudar a salir me costó un montón. Pues después de, ¿qué te cuento?, media hora, llegó ya un personal de seguridad a sacarme de ese lugar donde me había encerrado. Porque pues no hubo forma de salir. Y pues sí, creo que fue una de las anécdotas más chistosas. Y recuerdo que el doctor todavía me dijo, no te vayas a perder, no te vayas a perder. Y por lo que me han contado, pues creo que no he sido la única. Entonces, eso ya no me hace sentir tan mal, pero sí. Pregunta acá a los conejeros que ¿cuál es el género más raro para ti? Híjole, el género más raro. Ay, creo que los anfiúridos. Son como unos aliencitos. Son súper raros. Son súper raros y los pocos que he tenido la oportunidad de revisar o de ver, o los extraños que hemos podido, tengo la oportunidad de revisar, nada checa con nada. Entonces, se me hacen súper raros. Se me hacen súper curiosos porque tienen un disco tan pequeñito y unos brazos tan delgaditos, pero tan largos. Y sí, se me hacen súper raros. Algunos tienen los dos radios descubiertos, otros no los tienen. Entonces, sí se me hacen bien raros. Ok. Sé que ya estás haciendo varias colaboraciones con varios investigadores, otros colegas y eso, pero tienes como que tu super star con quien te gustaría hacer una colaboración. Híjole, mi super star ahorita en el, justo ahorita, pues creo que sería Tim O'Hara. Creo que sería uno de los que, de los que, con los que me gustaría, a lo mejor en algún momento, al poder colaborar. Creo que ahora, justo en el área molecular, creo que Tim es un personaje bien importante en el mundo de los anfiúridos. Ha hecho un montón de filogenias, sigue haciendo filogenias de toda la clase. Entonces, creo que Tim O'Hara sería, sí, una persona. Y pues, igual que yo creo que todos, con Sabine, ¿no? Que creo que su personalidad impone un montón. Pero creo que por el lado taxonómico, morfológico, más bien morfológico, creo que Sabine también, híjole. Pregunta a Francisco. ¿Qué haría? ¿Qué haría si hubiera que hacer un trabajo ecológico? Pues creo que algo que estaría padre y que me hubiera gustado hacer, si hubiéramos tenido los datos ecológicos, sería comparar un poco la adaptación de los caracteres morfológicos a hábitos alimenticios. Particularmente hablando de opio-cómidos, pues tienen estrategias alimentarias bien variables. Y yo hasta a veces quisiera pensar como ellos, ¿no? El pensar que cuando no hay un recurso, utilizan otro hábito. Y creo que eso me gustaría mucho y me quedé con ganas de hacerlo, porque sí definitivamente tendría que ir, mirarlos, estudiarlos, el poder ver todo eso. Eso y también estudiar algo acerca un poco de las historias de vida de estos animales. Por ejemplo, el cuidado parental también es algo que me está taladrando un montón en la cabeza, pero también tiene que ver mucho con la ecología. El ver esas, digamos, características que tiene esta familia, me gustaría. Ok. ¿Algún consejo que les quieras dar a las futuras generaciones o a los equinobabys? A los equinobabys. Híjole, pues creo que el primer consejo sería que aprendan de todo. Que aprendan de todo, que aprendan todo lo que puedan y que justamente, pues nunca se cierren a decir no puedo, yo no soy capaz de. Creo que ha sido una de las cosas en las que, al menos en mi transición de la maestría al doctorado, tuve que dar un brincote. Y creo que para los que me conocieron al inicio de mi doctorado, pues sí entré a mi doctorado con muchas ganas de querer hacer cosas, pero también mi timidez tal vez no me dejaba el arriesgarme a más, ¿no? Incluso tú y yo fuiste una de las que me decían, ándale, que no te dé pena, ándale, que no te dé pena. Y hasta me empujabas ahí a la oficina del doctor para que yo pudiera entrar y hablar con él, ¿no? Entonces creo que sí definitivamente el poder enfrentarte a tus propios nidos, a tus propias limitaciones, porque nosotros somos quienes nos ponemos las limitaciones. Muchas veces nos hacen detenernos mucho en lo que podríamos lograr. Entonces, cuando pensé bien en eso, dije, sí, tengo que enfrentar mis miedos, tengo que cambiar mi actitud para poder primeramente pasarla bien en este tiempo que voy a estar aquí trabajando y el poder armar o digamos que adaptarme a este grupo de trabajo, porque aparte, pues todos son bien bebés, bien equinobabies, como dirías tú. Yo me sentía como la más señora, ¿no? Entonces, de repente el poder, a veces el limitarte a decir, ay, es que no voy a compaginar con nadie. Y créeme que no, ¿eh? También puedo ser bastante boba, ¿eh? Y también puedo regañarlos mucho. Entonces, creo que ese sería el consejo, que no le teman al éxito, diría Brenda, sin miedo al éxito. Sí, justamente, o sea, tú crees un punto de la pena, o sea, de que muchas veces nos da pena o por miedo, no hacemos cosas, nos limitamos mucho, pero lo que he aprendido es que la pena no te ayuda en nada y no te lleva a ningún lado, solamente te quedas ahí, pues, sin aprender o te pierdes oportunidades por ese miedo o por esa pena que logras, que tienes. Pero justamente lo dices, tú no hay que tener miedo a lo que sigue y enfrentar esos miedos, o sea, vivir sin pena. Bueno, amigos, los invito a buscar unos últimos minutos aquí con Ixel, si tienen alguna otra pregunta para ella. Y después del doctorado, ¿qué sigue? ¿Quieres ejercer y esperarte un poquito para disfrutar a tu familia o un post-op? Bueno, pues, fíjate que sí, justo creo que estoy por terminar mi doctorado, estoy a un año de terminar el doctorado. Y yo, pues, tengo mucha fe en que lo voy a terminar en tiempo y en forma, como tiene que ser. Y te soy honesta, sí, en algún punto llegué a pensar en darme un break ya, porque también, digo, tú sabes, ¿no? También el vivir de esto a veces es un montón de estrés, ¿no? Entonces, vivir todos los días estresada con mi familia, con mis hijas, pues, luego sí, sí como que me viene ese remordimiento de conciencia. Pero creo que también, de alguna u otra forma, ya estamos habituados a vivir así. Y, pues, justamente por todo lo que ha estado pasando en el doctorado, por todo lo que he estado viendo, pues, me quedan muchas ganas de seguir haciendo más. Y, pues, tal vez en una de esas sí me vengo por un post-doc. Pero sí tendría que ser ya, o sea, terminando y haciéndolo. ¿Te gustaría irte al extranjero? No sé, llevarte a toda tu familia y irte a probar a un país. Pues, creo que ese sería mi sueño, hacerlo en el extranjero. Fíjate, algo que he vivido es que en la maestría me quedé con un montón de ganas de ir a hacer una estancia en el extranjero, justo por mis tiempos, por muchas cosas, ¿no? Para el doctorado dije, voy a entrar, pero ahora sí me vale, me voy a hacer la estancia. Pase lo que pase, me fui. Y justo ahora me quedé con las ganas de hacer el doctorado en el extranjero. Pero, entonces, ahora tal vez el post-doc, pues, no sé, sí me gustaría hacerlo fuera del país. Pues, creo que si fuera la opción, definitivamente, si lo hiciera, sí me iría con mi familia. Porque también creo que no podría estar lejos de ellos tanto tiempo. No, no, claro que no. Todos juntos. Qué bien. Y sé que lo vas a lograr. Como dices tú, estoy segurísima que vas a terminar ese doctorado en tiempo y forma, como siempre. Igual la maestría, así lo hiciste. Y esto no tiene por qué ser recepción. Sé que vas a encontrar cosas aún más increíbles. O sea, esos resultados, todo mundo, vamos a estar muy pendientes qué es lo que encuentran, cuáles son las nuevas especies que vas a describir. Ojalá que sí, ojalá que sí. Ya verás casi. Pues, te deseo todos los éxitos del mundo. Eres una chava súper luchona. O sea, siempre le echas muchas ganas a todo lo que haces. Y te mereces muchas cosas bonitas. Y, pues, gracias por estar aquí con nosotros, por compartir tu historia, un poco de tus proyectos, a todos nosotros con los que se conectaron esta tarde. Muchas gracias. No sé si les quieras decir algo a todos tus fans. A todos mis fans. Es que muchas gracias por conectarse, muchas gracias por escucharme, por estar aquí. Y, pues, sobre todo por el apoyo que siempre me brindan, por las porras que siempre me echan. La verdad es que sí nutren un montón mi corazón y me hacen esforzarme más. Bueno, pues, nuevamente muchas gracias por estar con todos nosotros en Conversando con Gio. Por aceptar. Por quitarte esa pena de estar ante las cámaras. No, yo sé. Pero bueno, lo bueno es que no me estoy viendo. Entonces, eso ya me deja no pensar en otra cosa. Bueno, pues, muchas gracias a todos los que se conectaron esta tarde con nosotras. Nos vemos el próximo martes con un nuevo invitado. Y muchas gracias por conectarse siempre a Conversando con Gio. Gracias, Ixcel. No, de qué, Gio. Cuídate mucho. Saludos. Saludos a todos. Cuídense. Bye. Bye.